Papayanky 2, Delta Sierra, QRP portátil, QRP portátil, ¿cuál es el? Papayanky 2, Delta Sierra, QRP, 5.5 tus señales, ¿cuál es el? ¿cuál es el, mi amigo? Muchas gracias por los 5.5, por acá tu señal 5.9 más, muy fuerte, administración QRP portátil acá, estoy transmitiendo acá con IASU FT817, 5W de potencia, 5W de potencia, una antena ATAS 120, una antena portátil, ATAS 120, un metro medio de altura en el suelo, acá Papayanky 2, Delta Sierra, mi indicativo, mi nombre es Murilo, Murilo, Murilo por San Paulo, ¿cuál es el, mi amigo? Adelante. Sí, Murilo, al 100%, está andando espectaculares antenitas a metro y medio del piso, y QSL que está, QRP, Daniel por acá, quien demodula, Daniel, LU4, Delta, Julio, Bravo. Bueno, Murilo, gracias por el contacto y nos estaremos escuchando nuevamente. Papayanky 2, Delta Sierra, LU4, Delta, Julio, Bravo, te mando un abrazo. QSL, mi amigo Daniel, LU4, Delta, Julio, Bravo, Papayanky 2, Delta Sierra, para Stroke Portable, QRP, un abrazo, Daniel, muchas gracias por el QSL, y un abrazo, 7.3, mi amigo, buena suerte, bueno día, que chao. Un abrazo, QBARFET.